¿Cuánto tienes que ganar para vivir como Mero Simpson? Tomemos en cuenta su casa. Es una casa en Springfield de dos niveles, tiene cuatro recámaras, dos baños y dos estacionamientos y en la planta baja tiene dos salas, una sala de estar, una sala de tele, un comedor y una cocina enorme. Ahora, una casa con esas características actualmente costaría aproximadamente $450,000. Eso tomando en cuenta un pago inicial del 10% y con una hipoteca a 30 años con el 4% de interés anual, tendrías que pagar alrededor de $2,000 mensuales. Estamos hablando de $40,000 mensuales solo de hipoteca. Si eso le sumas los dos coches y los tres hijos, Homero tendría que estar ganando aproximadamente $7,500 mensuales. Estamos hablando que ganaría alrededor de $90,000 al año, casi $2 millones de pesos. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría ser inspector de seguridad nuclear en la planta de Springfield? ¿Cuánto te costaría poner una franquicia de las Krusty Burgers? Las Krusty Burgers son las hamburguesas más famosas de todo el pueblo de Springfield. Evidentemente, propiedad de Krusty el payaso. ¿Pero cuánto costaría poner una franquicia de esta cadena en la vida real? Evidentemente es una cadena ficticia, pero podemos tomar de referencia una cadena de la vida real que también tiene un payaso como personaje principal. Una franquicia de McDonald's cuesta cuando menos $1,000,000. Además de pagar esta cantidad, tienes que tomar un examen de competencia y una capacitación que dura 9 meses para poderte hacer acreedor a una franquicia como esta. Podemos pensar que una franquicia de Krusty Burgers podría costar más o menos lo mismo. La ventaja es que con ella comprarías la imagen del payaso más famoso de todo Springfield. ¿A ti te gustaría tener una franquicia como esta? Déjamelo en los comentarios. ¿Cuánto te costaría comprar el equipo de fútbol americano de Homero Simpson? Homero Simpson ha tenido muchísimos trabajos a lo largo de todas las temporadas de la serie. Pero uno de los más famosos fue cuando empezó a trabajar con Hans Scorpio. Cuando trabajó con Hans, Homero fue súper valorado y apreciado, aunque su familia no pudiera adaptarse a su nueva vida. Marge no sabía qué hacer con su tiempo libre, Bart sufría con la escuela de alta calidad y Liz empezó a sufrir alergias. Así que Homero tuvo que renunciar a su trabajo soñado para regresar a la planta nuclear. Sin embargo, no todo fue desastroso para Homero Simpson. Su ex jefe, Hans Scorpio, le regala los Broncos de Denver. En 2022, los Broncos de Denver se vendieron por la cantidad de 4,650 millones de dólares. Así que Homero, siendo el dueño de los Broncos de Denver, sería uno de los personajes más ricos de la televisión. ¿Te imaginabas algo así? Déjamelo en los comentarios. ¿Cuánto costaría tener un bar como el de Moe de los Simpsons? La taberna de Moe es un bar local en Springfield, que es el lugar favorito de Homero y compañía. El local no era muy grande, tenía una barra, tenía 5 o 6 mesas, un baño de hombres y un baño de mujeres, en donde Moe tenía su oficina. Un local comercial en Springfield, Oregon, con características similares, costaría aproximadamente 850 mil dólares. Y se rentaría en aproximadamente 40 mil dólares anuales. Tomando en cuenta lo que costaría el mobiliario y todo el inventario necesario de cerveza, podríamos pensar que el bar de Moe costaría aproximadamente un millón de dólares. ¿Y tú, en cuánto tiempo crees que Moe recuperó su dinero con clientes como Homero o Barney? Déjamelo en los comentarios. ¿Cómo Lisa Simpson le dio una lección al señor Burns que jamás olvidará? En un capítulo de la serie, vemos cómo Mr. Burns pierde toda su fortuna por culpa de Lisa. Al sentirse culpable, decide ayudarlo poco a poco a generar una nueva fortuna a través del reciclaje. En un momento del capítulo, Lisa le explica al señor Burns cómo los aros que contienen a las cervezas pueden dejar atrapados a los peces. El señor Burns se da cuenta que si un aro puede atrapar a un pez, un millón de aros pueden atrapar a un millón de peces. A pesar de que su nueva planta la construye con materiales reciclados, en realidad esa planta se encarga de que con esos aros capturar a cientos de miles de peces en el mar y convertirlos en comida procesada. Lo que podemos aprender de este capítulo es que aunque estés pasando por una crisis o un mal momento, ver las cosas desde otra perspectiva te puede ayudar a encontrar una solución que a lo mejor no tenías en mente en un principio, pero puede llevarte a un proceso muchísimo más exitoso. El error financiero de Homero Simpson que muchos cometen y arruinan su economía. En un capítulo de la serie, cuando Homero solamente tiene a Bart y a Lisa, decide renunciar de un momento a otro a su trabajo en la planta nuclear, para poder seguir su sueño de trabajar en el boliche de Springfield. Sin embargo, muy poco tiempo después, se entera de que March está embarazada de Maggie y todos sus planes cambian de un momento a otro. Después de esta noticia, tiene que regresar prácticamente humillado a la planta de energía nuclear a rogarle al señor Burns que le devuelva su trabajo. El acuerdo es que le entrega su trabajo, pero Homero tendrá que trabajar ahí de por vida. Y podemos ver uno de los momentos más emotivos de la serie con el letrero Do It For Hell. Al final del capítulo podemos ver que una planeación demasiado optimista te puede llevar a tomar decisiones financieras equivocadas o demasiado emocionales que al final acaben arruinando tu economía. ¿Cuánto tiempo tendrías que ahorrar para viajar a Las Vegas como Homero Simpson? En un capítulo de la serie, Ned Flanders cumple 60 años y se da cuenta que no ha vivido. Así que Homero lo invita a la ciudad del pecado a pasar algunos días. Si hicieras el ahorro challenge durante 180 días, ahorrando un peso el primer día, dos pesos el segundo día, y así sucesivamente durante 180, juntarías la cantidad de 16,290 pesos. Cantidad suficiente para hacer un viajecito como el de Homero y Ned a Las Vegas. Cuéntame en los comentarios si te quieres unir a este ahorro challenge. Descubre cómo Marge Simpson se convirtió en una magnata inmobiliaria con un simple truco. En un capítulo de la serie, Marge Simpson se convierte en asesora inmobiliaria y es súper exitosa. Pero ¿cómo le hace? Marge, a diferencia de los otros asesores, se caracteriza por siempre escuchar a sus clientes y ser brutalmente honesta cuando una propiedad no cumple realmente con sus necesidades. A los clientes les encanta que la persona que los está asesorando realmente los quiere ayudar y no solamente quiere cobrar la comisión. Esto hace que a Marge la recomienden un sinnúmero de habitantes de Springfield y se convierte en una asesora inmobiliaria exitosísima. Lo que puedes aprender de este capítulo es que al final lo que hace que Marge se convierta en una asesora tan exitosa es su intachable ética laboral y su honestidad. Dos cosas que los clientes valoran considerablemente y si las aplicas como Marge, seguramente los clientes permanecerán leales a lo largo del tiempo.